Cuéntanos, ¿cuándo empiezas en televisión? El lunes. ¿Hay nervios? No, en la televisión me relajo. Estoy como en mi casa. ¿Y qué es lo que vas a hacer exactamente? ¿Nos puedes avanzar algo? De momento empiezo en la 1 por la tarde con Ani Gartiburu. No todos los días, porque tampoco es cuestión de matarse a trabajar. Pero bueno, llevaré moda y cultura, un poco. Y actualidad, lo que está pasando, pues esto mismo. Un poco así. Oye, cuéntanos, ¿totalmente recuperada ya? No, hoy he empezado la recuperación con el fisio, pero me sigue doliendo bastante. Lo que pasa es que me han dicho que tengo que caminar, que la silla de ruedas fuera. No, porque yo no le iba a poder andar. Lo que pasa es que me duele mucho. Y lo que no querían es que forzase la pierna. Pero mira, estoy de este tema y hasta el gorro. Prefiero ni hablar. Tienes un buen enfermero en casa, ¿no? Ángel, que digo yo que te cuidará. No le he visto el pelo casi, porque él estaba trabajando. Y además estaba de tan mal humor yo, tan... Cuando te duele algo mucho no tienes ganas de estar con nadie. Pero sí. Era un disgusto, lo grande, ¿no? Se asustaría. Pues no, ha estado muy cerca de mí, aunque no estuviese físicamente, pero... Y ahora también. Lo que pasa es que hoy él tenía un tema y no ha podido venir. Y cuéntanos, ¿cómo has llevado todas las críticas en la red social a raíz del accidente? Que cualquier comentario que hacía siempre había alguien que decía... Bueno, pero entonces es como es la gente. La gente está como amargada, deseando tirarse a la yugular, decir tal... Si dices no sé qué, todo lo contrario. Al final, bueno, ya digo lo que me da la gana y que pienso en lo que quieran, ¿no? Porque no era para reírse. Aunque ha habido twitters tan divertidos que a mí eso me han alegrado. Pero lo que no aguanto es la maldad de gente que diga, ojalá te quedes en silla de ruedas para siempre. Pues a este punto, imagínate lo mal que tiene que estar una persona que dice eso. Oye Carmen, ahora cuando empiezas a trabajar en televisión, ¿sabes que vas a competir directamente con otro programa? Con el programa de Jorge Javier, donde trabaja también Belén. ¿Tú cómo crees que irá la audiencia? Nosotros empezamos como a las seis y media. Pues yo no sé, es que tampoco vamos a estar obsesionados. Porque además son dos mundos diferentes. No tiene nada que ver. Son dos formatos y dos mundos que están en las antípodas. Así que yo no... Vamos, el que me da lo mismo. Como... ¿sabes? Para mí no cuenta ni en mi vida ni en mi trabajo. Les deseo lo mejor, pero creo que es algo muy diferente. Nosotros a ti te deseamos lo mejor. Gracias, gracias.